¿Qué tal? Buenas tardes, estamos próximos a iniciar nuestro webinar, primer webinar de este año 2020-2021. Un momento más nos conectaremos para iniciar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Ya son las siete en punto. Vamos a esperar unos minutos para poder iniciar ya nuestro webinar, nuestro primer webinar de nuestro Colegio Humago Portomón, en donde lo que buscamos es poder recoger y compartir todo lo que hemos preparado para este inicio de clase tan distinto y diferenciador como fue el año pasado. Así esperamos unos minutos más y podemos ya empezar esta conversación donde están disponibles nuestras directoras de estudio, Alejandra, Jeder, Carolina y yo también. Esperamos unos minutos y nos volvemos a conectar. Gracias. Gracias. Muy bien. Primero, dale las bienvenidas. y muchas gracias. Vamos a partir primero con un video y ese video nos puede dar el apetito para iniciar ya nuestras preguntas que tantos tenemos como papás al iniciar el primer día de clase después de meses y meses que vivimos en proceso de pandemia. Los invito entonces a que vamos a ver este primer video introductorio. Hola, ¿qué tal? Ya nos quedan pocas horas para volver a nuestra clase especial y virtual. Este ha sido un inicio de año distinto. Vamos a ser el primer colegio de la ciudad que abre sus puertas para recibirlo y iniciar un año 2021 tremendamente desafiado. Pero ciertamente que aparecen muchas dudas. ¿Dónde entramos? ¿A qué hora salimos? ¿Cómo hacemos con el recreo? ¿Quién nos va a acompañar? ¿Cuántas veces hay que iniciarse las manos? Bueno, todas esas preguntas y demás van a responder ahora. Entonces los invito a escuchar lentamente y nos encontramos este jueves y este lunes a nuestro primer día de plazo. Cuando llego al colegio, debo respetar la distancia física, para lo cual hemos puesto unas enmarcaciones en color amarillo. Espero mi turno e ingresos. Tendré un personal tomando la temperatura y debo limpiar mis manos con alcohol. Luego de eso, ingresos y hablamos de la plazo con amor a los guaternales para iniciar bien mis hijos. Educación básica y educación media ingresarán hacia el lugar municipal del colegio. El ingreso de nuestros alumnos de educación patularia es por este costado. Nos limpiamos bien los pies por los tapetes con amonio guaternario. Nos van a tomar la temperatura y desinfectar un mar. Luego de eso, nuestros pequeños alumnos se dirigieron con sus mises a cada una de sus salas. Pasamos a la mesa y miran, después de lo tanto, raya, que puedes traerle huevo, frutas, lácteos. Te invito a comer saludable. No olvides, todo va a ser individual. Cuando te tengas de comer, todo lo tomas y lo botas ahí al asentino. Te necesito porque vas a comer saludable en tu colegio. Recuerda traer los productos o alimentos envasados o empaquetados y respetar la distancia social. Lo primero básico consiste en su curación dentro de la sala con el cuidado necesario. Uso de los clases que los clases quieran usarán desde el segundo a cuarto medio en forma voluntaria. Como todos los años, el primero básico no usa clases. Recuerda que por la tarde tienes clases virtuales, por lo tanto, deberás probar los materiales que puedas necesitar. Los niños de educación familiar realizarán su recreo en distintos espacios. Hay tres espacios para realizar los recreos, los cuales son hechos en horarios diferidos y cada uno se realiza con el distanciamiento físico requerido. Además, los computadores son adhesivos para que ellos puedan entretenerse y recrearse durante cada recreo. Es muy importante que sepan también que después de cada recreo, el espacio será sanitizado. Espacios preparados para nuestros recreos aquí en el colegio. Hemos habilitado tres diferentes espacios fechados en el colegio. Aquí, en nuestro pool, también el casino se utilizará, como también nuestro patio fechado. Adicionalmente, cuando aquí nos permite, tendremos espacios afuera. Todos estos indicados donde los niños deberán realizar sus recreos. Los recreos también de su juego son definidos. ¿Juan Pablo? Estamos teniendo problemas técnicos con el video, así que vamos a compartir con ustedes el link para que lo puedan revisar después y podemos pasar directamente al webinar, si es que les parece. Y recordarles que pueden hacer sus consultas en el chat de YouTube y nosotros los contestaremos al final de la charla. Bien, nosotros lo veíamos bien acá, pero me estaban reportando que desde la plataforma de YouTube nos estaba quedando pegado, como decía. Entonces, vamos de inmediato a la presentación, que además tiene mucho más información que esta presentación. El video va a quedar subido luego para que lo podamos revisar y lo puedan revisar todos. ¿Carolina? Bien, primero agradecer a todos quienes estamos conectados, somos más de 200 que estamos conectados. Y eso que demuestra que hay un interés, hay un interés en saber cómo vamos a recibir a sus hijos, cómo también vamos a recibir a nuestros compañeros de trabajo, cómo lo hemos recibido. Y también, ¿cómo estamos preparados? Bien decía yo al inicio del video, somos el primer colegio que va a abrir la ciudad. Peña pregunta, ¿se puede abrir un colegio en fase 2? Sí, se puede abrir un colegio en fase 2. Hasta... Por favor... Hasta hace una semana atrás, en fase 3, se pueden abrir los colegios. La superintendencia y el diario oficial, este día sábado, indica que sí se pueden abrir los colegios, los jardines, la cuna, en fase 2. Así que no tendríamos problemas. Bueno, ¿qué hemos hecho para estar en fase 2? ¿Cómo nos hemos preparado? Lo primero y más clave es tener la conciencia y el autocuidado. De ahí, los primeros pasos son el control de temperatura, el distanciamiento físico y el uso adecuado de mascarilla. O también la sanitización tanto de las manos como también de los pies. ¿Si podemos avanzar? Bien. el ingreso tenemos por un lado que vamos a salientarnos las manos nuestros hijos llegan, un favor acá en lo posible si alguien tiene sospecha que todos nuestros hijos puedan, a lo mejor nuestros estudiantes, también puedan ser controlados de temperatura antes de ir al colegio, lo vamos a hacer también nosotros, tenemos ya determinados quienes nos van a ayudar en eso pues también saber eso, hay lugares diferidos no se ingresa, no vamos a ingresar todos al mismo tiempo ¿por qué era el horario diferido? para poder permitir así el distanciamiento físico adecuado y un buen control de temperatura y sanitización tanto de los zapatos, de los pies, como de las manos llevar dos mascarillas, una guardada y la otra, tiene que ingresar el estudiante ya con la mascarilla y nosotros tenemos en cada una de las salas tenemos ya puesta la mitad de cada sala, alcohol gel, el alcohol gel alguien lo preguntó, fue los frascos se introdujo el alcohol gel recién esta semana, porque tenemos muy claro que el alcohol gel tiene un tiempo de caudicidad, entonces haberlo puesto antes hubiera sido estar a perder el alcohol gel y tendría que cambiarlo podemos avanzar ¿pueden entrar a los apoderados? no tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Salud y también nosotros propiciamos el que no entren apoderados al colegio pueden ir a dejarlo hasta el hall de entrada hasta ahí, pero ya lo que es el colegio no, ¿para qué? para cuidar el mínimo contacto posible de posible contagio con nuestros estudiantes ¿se recibirán materiales? no a ver, hemos conversado con el equipo directivo la idea es que primero favorece la autonomía y también, ¿por qué no recibir materiales después de horario? ¿por qué? porque así nuestros estudiantes tendrán que trabajar con materiales que tengan en general, no hay materiales que están en las salas de clase y si algún niño se lo olvida, no se lo lleva ya se explicó con los profesores para que tengan consideración de eso el no transporte material de tu casa hacia la sala implica el no tener que sanitizar y hoy día estamos muy preocupados de que no entre nada al colegio que pueda hacer posible efecto de contagio ¿Carolina? perfecto yo les voy a contar un poco la modalidad de estudio que vamos a tener en este primer periodo siempre que la comuna se encuentre en fase 1 de cuarentena las clases van a ser 100% online para todos nuestros estudiantes desde el pármulo a cuarto medio estando en etapas de fase 2 hasta la fase 5 vamos a hablar de una metodología híbrida ¿qué quiere decir esto? donde vamos a tener un grupo de estudiantes que van a estar en clase presencialmente pero en el mismo momento vamos a tener un grupo de estudiantes que van a estar en la casa siguiendo en forma virtual lo que está ocurriendo en el aula propiamente ¿ya? ¿cómo se determina quiénes van a estar en fase presencial? específicamente según la encuesta que nosotros realizamos en estos días ¿ya? no se contempla hasta lo que ha indicado el ministerio en estos últimos tiempos que los chicos puedan almorzar en el colegio ¿ya? por lo tanto nuestro horario va a estar dividido en dos áreas que más adelante vamos a poder explicar ¿ya? la encuesta que nosotros realizamos corresponde a los alumnos que van a asistir a clase presencialmente en el mes de marzo ¿ya? esto no quiere decir que si alguna familia cambia de opinión después pueda integrarse su hijo a la modalidad presencial siempre y cuando los apoderados se contacten con cada una de las directoras de estudio para ver la cantidad de alumnos y respetar el aforo de nuestra sala que son de 15 estudiantes el día de mañana cada profesor jefe enviará via correo electrónico quiénes son los alumnos que deben asistir al colegio y qué días deben asistir la modalidad de estudio en este caso es flexible pero a la vez obligatoria quiero ser bien clara esta diferencia no es obligatorio el indicar de que debe venir al colegio sino que es obligatorio de asistir a clases sea en forma presencial o en forma virtual ya que en ambas modalidades se tomará la asistencia ¿ya? es flexible en este caso en el mes de marzo según las nuevas indicaciones que dio el ministerio porque cada familia pudo optar a elegir si quiere que su hijo venga o no venga al colegio con respecto a los horarios y quiero aprovechar de responder un par de preguntitas con respecto a los temas que ya hemos visto ¿ya? si un niño tiene fiebre ya por alguna otra enfermedad o alguna peste como señala un apoderado acá obviamente no lo podemos recibir ¿ya? con respecto a los útiles escolares los útiles escolares se traen al colegio una vez que el niño ingresa presencial si ustedes van a tomar la opción de modalidad online ¿cierto? el mes de marzo quizás una vez que el niño ingrese a presencial puede traer sus útiles escolares ¿ya? con respecto a los horarios de clase acá también bien tenemos un par de preguntas yo voy a hablar de lo que tiene relación a educación parcular ¿ya? y acá tenemos que le queremos solicitar el máximo de apoyo sobre todo la puntualidad independiente ya de los horarios que acá están establecidos nosotros igual vamos a tener las educadoras están desde el día temprano que en el colegio y podemos recibir los niños desde las 8 de la mañana sobre todo cuando hay hermanos en básica o media ¿ya? Playgroup y jardín infantil ingresan cierto a las 8 y media de la mañana el caso pre-kinder A y B ingresa a las 8 y 20 y en el caso de los kinder 8 y cuarto mueve la carita porfa ¿ya? la salida igual está diferenciada ¿ya? porque la idea es que no se aglomere mucha gente ¿quién? Sí, hola buenas tardes a todos aquí están los horarios de primero a cuarto básico estos ya han sido enviados pero recalcar aquí también el horario de entrada que de primero a cuarto es a las 8 y 10 y horario de salida a la 1 y 30 para los cursos de primero a cuarto básico ¿caro? y quinto octavo que si bien cruza ambos ciclo ¿verdad? porque quinto y sexto se consideran básica aquí y séptimo octavo media entran a las 8 y 20 y salen a las 1 y 45 de la tarde ya la enseñanza media primero y segundo medio entran a las 8 de la mañana el ingreso en clase debe ser a las 8 de la mañana por lo cual mis alumnos de primero a cuarto medio deberían llevar antes de las 8 de la mañana ellos salen a las 2 de la tarde de lunes a viernes lo mismo ocurre con tercero y cuarto medio de que también deben estar en aula a las 8 de la mañana y termina su jornada a las 2 de la tarde la diferencia tiene que ver con las clases en la tarde ¿ya? estos horarios como bien indica Geler y Alejandra fueron enviados anteriormente un comunicado pero cuando entreguemos nosotros los horarios finales de cada curso también podrán ustedes visualizar la hora de los muestras evaluaciones diagnósticas las evaluaciones diagnósticas se realizarán en el mes de marzo a través de plataformas digitales ¿ya? y se evaluarán las asignaturas madres que nosotros hablamos propiamente esto es un sistema de evaluación que nuestros estudiantes manejan ya que fueron evaluadas anteriormente y esto nos va a dar el tiempo para comenzar debidamente el año académico Caro podemos hacer una pausa en el tema de horarios acá hay una pregunta que dice una apoderada no entendí esos horarios que enviaron ya Stefi nos señala online y presencial yo no enviaré a mi hijo porque no me puedo asegurar que no haya contagio primero comentarle cierto que en el caso de estos horarios estos horarios funcionan tanto de manera online como presencial ¿ya? no quiere decir que vamos a estar conectados desde las ocho media de la mañana hasta la una de la tarde ¿cierto? pero en las asignaturas obviamente en las clases ahí sí nos vamos a conectar con los niños de manera online ¿ya? lo que es baño recreo obviamente esos espacios no está contemplado que haya conexión online eso Alejandra ¿puedo yo algunas algunas cosas de principio también que creo que nos pueden ayudar primero nosotros llevamos varios meses sin clases presenciales con clases virtuales efectivamente en el colegio el ministerio ¿qué es lo que ha indicado para este año? primero que se pase todo el plan del año que corresponde previa nivelación de los aprendizajes de ahí las pruebas diagnóstico y segundo que sea voluntario es decir todos los padres voluntariamente pueden ver si van envían o no envían a su hijo o su hija por esa razón la encuesta el tema de los horarios voy a pedir a Camila que lo vuelva a subir a la página web para que todos puedan saber cuáles son los horarios diferidos ser muy respetuosos del orden de llegar y no de retiro para no ver aglomeración es clave el tema de la aglomeración ya creemos que tenemos una cierta cultura a nivel de ciudad también que nos sonó un puesto un poco con los submercados y a todos los locales que vamos segundo alguien preguntaba por ahí que era que era Carol Lepe el tema de la vacuna primero la vacuna es voluntaria pero un alto número de nuestros profesores yo no quiero decir el cien por ciento pero diría un noventa y tantos por ciento está en el proceso de vacunación algunos ya no hemos vacunado otros se están esperando que corresponda a su edad el calendario está en marcha pero la vacuna no es tan solo no es tan solo un elemento decidor también tiene que estar conjunto a otras medidas la que hay higienización de manos control de distancia uso permanente de la mascarilla sanitización de los espacios que nosotros vamos a tener después que los estudiantes se vayan todo eso hace factores protectores para evitar y disminuir el riesgo de contagio sea internamente en el colegio como también que ojalá sus hijos también se cuiden en su casa o en el trayecto hay otra pregunta qué pasa con alumnos con enfermedades de base y lo dijo el ministerio y nosotros también asistencia a clases presenciales es voluntario y flexible efectivamente y si hay qué es lo que está preocupado y qué es lo que estamos preocupados si hay algún estudiante que nosotros no lo vemos en clases presenciales y no lo vemos en internet en online decimos bueno aquí hay una situación que nos tenemos que preocupar como lo hicimos el año pasado y vamos a llamar vamos a buscar conversar con la familia para ver cómo podemos favorecer su contacto y su vinculación con el colegio lo que no queremos es que no haya ningún estudiante con el cual no podamos acompañarlo adecuadamente pero si hay un estudiante que tenga una fila de base efectivamente el ministerio ha abierto la flexibilidad en eso sigamos avanzando y ahí vamos contando otras preguntas la idea es ojalá poder abarcar la máxima de interrogantes algunas las vamos a estar trabajando en el día de estos días bien continuamos entonces recordándoles que este año no hemos pedido la compra verdad de textos escolares en papel y que el colegio va a aportar con textos virtuales ya iniciamos con la plataforma santillana al final del año 2020 y vamos a ir recordando los datitos de ingreso a las cuentas y cómo utilizarlo y profundizar cómo utilizar esa plataforma también que es de educación parvularia hasta cuarto medio para lenguaje y matemática también contamos con RAS Kids que es una plataforma que hemos estado usando hace varios años ya en educación parvularia y en educación básica para inglés como también apoyo en lenguaje y ahí es para hablar lector de inglés específicamente y lenguaje también en educación parvularia además por supuesto ustedes ya conocen nuestra plataforma Teams donde realizamos las clases virtuales para quienes van a sentir virtual como también este año Teams nos va a servir para también tener toda la información ahí van a estar las planificaciones los materiales para los que están estudiando en casa porque obviamente aquí en aula podemos entregar directamente al estudiante su guía o su actividad también contamos con otras plataformas que van a ir conociendo durante el año como CISO que va a ser bien importante este año ya se utilizó en bilingüe el año 2020 y ahora se va a expandir a todo el colegio ya tuvo su prueba o su ensayo el año pasado quisiera explicar un poco más esto de las clases sincrónicas y asincrónicas para aclarar esto pasa en educación básica y media porque educación parvularia tiene solamente la mañana ¿verdad? pero en el caso de educación básica y media las mañanas son o presencial para los niños que la familia ha notado enviarlo al colegio o sincrónica que es decir que al igual que el año pasado ellos van a tener en su calendario la clase y pinchan y entran a la clase donde la profe o el profesor va a estar frente al aula y también dirigiéndose a ellos por el computador va a estar haciendo ambas cosas simultáneamente sincrónicamente es decir en vivo ya para poder interactuar con el docente las clases en las tardes que van a ver en sus horarios que van a recibir de cada curso son asincrónicas eso quiere decir trabajo individual y ahí eso es lo mismo para los que van a asistir presencialmente en la mañana y quienes deciden quedarse en casa las tardes son para todos trabajo virtual en el hogar ¿por qué? porque como hay reglamento que no nos permite almorzar en el colegio se tienen que retirar ¿verdad? y hay horarios deferidos era muy complicado hacerlo volver más complicado todavía ¿verdad? y también hay que tener espacio para sanitizar y limpiar bien el colegio para el día siguiente por lo tanto en las tardes los docentes en el mismo team van a ir subiendo la tarea el trabajo la lectura el video que corresponde a esa hora de clase que el estudiante debería realizar independientemente en su casa y será revisado en la clase siguiente sincrónica o presencial al día siguiente o el siguiente clase que le toca van a ser tareas cortitas no no alongados ¿verdad? van a ser cortitas breves para mantenerlos conectados practicando y siempre revisados para con los docentes es importante que siempre se realizan esas actividades son consideradas clases y es importante la participación tenemos el horario ¿verdad? y idealmente se podrá respetar pero también entendemos que cada casa tiene sus distintas realidades y si lo hacen un poco más tarde no va a pasar nada siempre y cuando ya han realizado la tarea antes de la siguiente clase eso va a ser importante por supuesto que como pedagogo recomendamos seguir el horario para así también apoyar a sus hijos en casa a mantener un orden y tener su tiempo de estudio y su tiempo de descanso ojo aquí lo último decirles que las clases asincrónicas es decir estas tareas en las tardes parten el lunes 8 de marzo es decir que esta semana y la próxima todos terminan a su hora de salida que son distintas y en las tardes no tienen nada en esta primera semana recién el 8 de marzo iniciarán con sus actividades en las tardes como les comentaba Teams va a ser como nuestra base hogar aún este año para todos donde podrán encontrar las planificaciones de las semanas como teníamos el año pasado ¿verdad? diciendo que se hizo o se va a hacer en cada clase los materiales para esa clase de apoyo si es que las hay ¿verdad? van a encontrar si es que hay alguna guía que aquí presencialmente entregaríamos al estudiante van a encontrar en la plataforma esa guía que si es que desean la pueden imprimir pero nunca va a ser obligatoria imprimirla siempre se va a privilegiar un material que se podría desarrollar en el cuaderno para que no tengan complicaciones en ese sentido o bien muchos el año pasado empezaron a completar la guía directamente en el computador ya clipeando y así lo completaban también todas las opciones son válidas Alejandra tratando de tomar nota y tenemos muchas preguntas comentarles cierto que el uniforme con respecto a la lista útil es uniforme ya les había mencionado cierto si el niño asiste de manera presencial al colegio idealmente debe traer su lista de materiales ya y mientras esté con clase online sus materiales en la casa para que pueda trabajar con ellos desde el hogar ya con respecto al uniforme es flexible ya nosotros tenemos buzo de colegio institucional entonces la idea es que un día vengan con el buzo de colegio o uniforme formal y el segundo día con ropa de color pero atendiendo a que estamos en una realidad de colegio tiene que ser sobrio ya la idea es que no parezca acá un desfile de moda ya en el buen sentido de la palabra y porque hay que fomentar el cambio diario de ropa ya que más durante marzo se entregarán los textos institucionales y las agendas y el tema de los casilleros en realidad es opcional desde segundo básico cuarto medio lo que queremos promover nosotros en el fondo que los niños lleguen al colegio con el material diario y vuelvan a sus casas y cambian el material ya eso quizás agregar ahí a la Alejandra que si bien vamos a entregar la agenda la agenda va a ser de uso individual cada uno en su hogar ya también por el tema de trapazo de mano en mano no se va a usar la agenda como una como la vía de comunicación oficial como normalmente lo es sino que puede ser utilizado como una herramienta de organización del estudio en el hogar con la familia pero será entregado y no se devuelve al colegio seguiremos como ahora con la comunicación vía correo y vía Teams ya y con los casilleros recordar que este año como no hay textos escolares en empresas ya la carga que lleva el estudiante es mucho menor y no es tan difícil ida y vuelta con los materiales sobre todo con los pequeñitos de básica de verdad que recomendamos que llevan sus casas ida y vuelta porque como tienen tareas que realizar en las casas en la tarde no queremos que se olviden sus materiales y también enfatizar aquí que no se puede dejar nada en la sala que nosotros vamos a ir reforzando eso con los niños por supuesto con los adolescentes pero como las salas se van a sanitizar y además en algunos cursos de rotación de grupos cada uno todos los días tiene que llevar sus cosas de la sala no puede quedar nada y llevarlo a la casa o en el casillero pero por lo menos en el caso de los más pequeños recomiendo que se la lleven a la casa Perfecto otra de las consultas que nos han olvidado debido a la encuesta que se envió la clase de religión nosotros en religión en nuestro colegio no es una religión ni católica ni evangélica es un plan de religión basado en valores ya tenemos varios papás que respondieron la encuesta para participar de esta clase de religión y algunos papás que todavía no nos responden pero nos han ido llegando a algunos correos con esta información es importante por favor enviar la información de que estudiantes van a participar de esta clase ya que la profesora debe trabajar con ese grupo de estudiantes si en forma presencial alguien no optó por la clase de religión en ese horario en la sala se va a determinar que trabaje en otra actividad ¿ya? pero no va a ser llevado a ningún otro lugar tampoco debe salir de la sala por temas de protocolo e higienización del colegio Don Víctor nos consulta los niños que estén online ¿tendrán interacción con los profesores que estén en clases presenciales? la verdad es que sí ¿ya? la verdad es que sí por eso se instalaron cámaras en las salas de clase la clase va a ser para todos los niños tanto niños que estén de manera presencial como de manera online desde su hogar ¿ya? quizás podría agregar ahí Alejandra hoy día mismo estuvimos ensayando con mis profesores cómo atenderíamos ambos grupos y la verdad es que si bien ahora un grupo es presencial y otro grupo es virtual siempre hemos atendido a más que un grupo de estudiantes porque siempre hay un grupo que está en una actividad mientras otro grupo está en otro o sea esto no es novedad para nuestros docentes atender a más que un grupo cambia el formato pero más bien van a plantear las instrucciones ¿verdad? para todos atender las necesidades del grupo presencial o virtual un grupo las consultas las dudas revisar atender después al otro grupo y de vuelta que muy honestamente no es muy distinto que una aula común con sus 36 estudiantes que siempre están en actividades variadas solo cambia aquí el plataforma aquí uno presencial y otro virtual otra de las clases que es totalmente diferente a lo que indica la clase de educación física ya porque claramente si colocamos una cámara en nuestra cancha de gimnasio no se va a poder visualizar perdón que está haciendo el profesor por esta razón los estudiantes que están en formato presencial los que están en formato online van a tener la clase a la misma hora pero separados no en conjunto eso quiere decir que los estudiantes que están en forma virtual no van a poder ver que están haciendo sus compañeros en forma presencial pero ambos van a estar en clase de educación física en el horario que corresponde no se van a utilizar las luchas ya por el tema de los aforos el distanciamiento etcétera y por esta razón los ejercicios van a ser más bien localizados Alejandra atención de apoderados sí estaba viendo que había respondido una pregunta que ahorita justamente hablaba del tema de las luchas dentro de lo que mencionaba atención de apoderados solo va a haber atención de apoderados de manera virtual por Microsoft Teams y se van a agendar las entrevistas con las educadoras o con los profesores si alguien necesita que conversemos con los directores de estudio el rector toda la comunicación va a ser por Teams solicitar su obra con los profesores o con algún funcionario del colegio vía correo vía formal de comunicación es el correo siempre y obviamente nosotros respondemos dentro de las 48 horas y en el horario laboral tanto de los docentes como de los administrativos no van a haber reuniones de apoderados nada de manera presencial ¿ya? Alejandra gracias me gustaría aquí Víctor hizo una tremenda pregunta muy apoderado que dice oye tantas horas ni los adultos nos concentramos tantas horas en forma virtual y eso es real es decir pero ¿cuál es la diferencia? ya ha sido una discusión desde tiempo no da lo mismo una hora de pantalla de un juego a una pantalla expuesta sobre otra estación entonces el desafío para todos nosotros que somos educadores es que nuestra hora de pantalla nuestro tiempo de pantalla sea de calidad sea motivacional para el estudiante y sea atingente a sus temas entonces ese es el desafío que tenemos los educadores este año ya con la experiencia del año pasado entonces efectivamente lo que tenemos que buscar que estas horas de pantalla pueden ser altas horas de pantalla si cumplen estos tres requisitos cercano al estudiante atingente de calidad y motivadora ese es el desafío que tenemos todos los educadores este año quizás agregar ahí quizás tenemos equivocado lo que es la clase porque muchos de nosotros estudiamos con profesores que nos hablaron los 45 minutos completos y estábamos sentados escuchando pero eso ya no es la metodología ni presencial ni virtual sino que muchas veces el docente asigna una actividad un proyecto al inicio de la hora y no habla más en términos de estar frente al aula sino que los estudiantes están trabajando en dicho proyecto y el docente va contestando preguntas por ende si bien están conectados a la clase digamos no están sentados mirando la pantalla ellos están recortando en el caso de los más chiquititos pegando pintando o en el caso de los más grandes están investigando están trabajando colaborativamente con un compañero para diseñar un proyecto entonces hay que como cambiar el switch un poco no es que la vamos a sentar y que vean un video o que escuchen al profe 45 minutos 90 minutos sino que son clases activas una pedagogía activa gracias en eso contarles que los profesores también el año pasado fuera de las clases que estaban realizando nos capacitamos en aula invertida a misaje basado en proyectos y seguimos en eso es decir la misma la misma revolución que estamos haciendo de que este año nos pedimos libros presenciales en su gran mayoría estamos usando libros virtuales también favorece la interacción más dinámica de los estudiantes con el profesor aquí hay algunas preguntas que quiero también poner que ustedes han puesto y de verdad que le agradezco las preguntas porque creo que todo eso nos ayuda también nosotros como papá nos pusimos ¿qué quisiera hacer un papá antes de llevar voluntariamente a su hijo? es decir va a haber clases tanto de manera online y sincrónicamente de manera presencial eso entenderlo es voluntario el uso de la mascarilla nosotros no podemos suspender el uso de la mascarilla es una reducción sanitaria que cada vez que haya personas reunidas tienen que haber uso de la mascarilla no importando la edad eso sobre todo en los colegios nos ha indicado el ministerio así que no podemos suspender el uso de la mascarilla ni los niños más pequeños ni los más grandes otra cosa que aquí es un desafío para Alejandra y nomás aquí dice mi hijo va por primera vez al colegio antes uno lo iba a dejar a la sala y están los miedos propios de eso bueno nuestra educadora y Alejandra va a hacer todo lo posible para poder acoger lo mejor posible a su hijo y en eso también acérquese a Alejandra a los educadores y indíquenle ¿sabes quién hijo es la primera vez que viene? les aseguro que estamos preocupados de que sea la mejor experiencia sobre todo estos primeros días no hemos conversado de que el equipo psicoeducativo también está está preparando también momentos de acogida de cada uno de sus hijos tanto de manera virtual como presencial porque entendemos que es un regreso distinto ¿no? como el año pasado ¿qué otras preguntas? otra de las preguntas si volvemos a cuarentena las clases serán online sí si volvemos a fase 1 clases online solo online ¿ya? aquí ¿qué es lo que hemos aprendido nosotros de nuestros colegios hermanos de nuestra red? recuerden nosotros tenemos una red que tenemos tanto en Asia como en Europa y en otras partes de América en Londres han ido y vuelto han regresado en España lo mismo la otra vez conversamos con unos rectores de Madrid y ellos han tenido que trabajar de forma presencial y también online cuando volvamos a cuarentena seguimos online pero las clases siguen andando el aforo por sala esto está indicado por el ministerio lo cual indica que es de un metro de distancia en su gran mayoría sobre todo las salas de básica y media son 15 estudiantes por sala más el profesor en el caso de Párvulo aumenta un poco más el aforo interno no sé si queda alguna otra pregunta Alejandra o Gede no pero Alejandra terminemos acá esta presentación para seguir con la pregunta ¿Quién veía esto? ¿Era yo? Sí, es tú Alejandra Sí, es que estoy concentrado en las preguntas ya medidas preventivas sí formato online ¿cierto? horarios de recreo y hay justamente una pregunta de la colación acá que señala don Cristian Torres dice para la alimentación de la pre básica ¿existen algunas recomendaciones o algunas instructivas a desarrollar? La verdad es que sí nosotros tenemos minutos saludables ya las educadoras y profesores van a entregar recomendaciones mañana en nuestro open virtual y la idea es que los niños traigan su colación en su mochila en una bolsa individual ¿cierto? idealmente el niño se sirve la colación y elimina bolsa y elimina vaso de yogur por ejemplo inmediatamente en los basureros ¿ya? ellos consumen la colación de manera individual ya no podrán compartir por ejemplo ¿ya? horarios diferidos ¿cierto? patios designados y acompañados acá los recreos por ejemplo ya no van a ser todos a la misma hora ya en el caso de educación parvularia de básica o de educación media y cada y los cursos tienen patios designados obviamente siempre van a estar acompañados ¿cierto? de adultos no sé si quieran agregar algo más ahí yo solamente agregaría para los apoderados de los primeros y segundos básicos que como el segundo no alcanzó a vivir su adaptación el primero está en proceso de adaptación a estos cursos más grandes también van a comer sus colaciones dentro de la sala antes de retirarse al recreo por lo menos en este primer periodo en cambio de tercero básico hacia arriba ellos salen con sus colaciones y lo pueden comer afuera ahí les vamos a estar enseñando que los pisos están marcados con los triángulos y que tienen que mantener la distancia para del metro etcétera para comer sus colaciones pero eso es la diferencia entre lo más chiquitito y lo más grandes y recordarles que nunca van a haber más que cuatro niveles con solamente 15 estudiantes por curso en un recreo a la vez y que van a estar destruidos en distintos patios que como el video empezó a contarles vamos a tener aquí en básica y media de patios techados tenemos el hall el casino el patio techado donde se realizó la licenciatura y claramente los días más bonitos contamos con más espacio todavía para diferenciar los espacios pero sí por el aforo con esos tres espacios y los 15 estudiantes por curso distribuimos los estudiantes para que se puede seguir respetando el distanciamiento físico en horario de recreo también ya perfecto yo ahora voy a ir sacando algunas preguntas que los apoderados han estado haciendo en el chat y otras que ya fueron respondidas durante la presentación para que con el equipo lo vayamos respondiendo Javier Martínez indica y pregunta se debe llevar como mascarilla algo de tela de triple tapa o debe ser otro tipo ya no sé alguien del equipo respondo yo dale una máscara ya una de las cosas importantes es que los estudios faciales no reemplazan la mascarilla ya así que si algún papá va a mandar a su hijo con el estudo facial adicionalmente debe incluir la mascarilla ya las mascarillas por lo que indican los protocolos de seguridad la idea es que sean de triple tapa pero también tenemos claro que hay mascarillas de género que también permite y no perdón la redundancia no permite que entre no salgan fluidos propiamente tal que es lo que quiere recordar la mascarilla lo que les pedimos que por favor la mascarilla la puedan medir en la carita de nuestros estudiantes porque la idea es que les pate su nariz y abajo la pera ya que no les quede cortita de nariz porque deben tener su nariz resguardada ya otra de las preguntas que sale Alejandra para ti dice si mi hijo no va a presencial durante marzo sus útiles escolares cuando los tiene que llevar pensando los cursos más críticos cuando venga a presencial ya porque si no va a tener que usarlo en su hogar una vez que venga a presencial ahí puede traerlo al colegio por eso se les va a enviar también o se va a subir al Teams el cronograma y ahí va a estar todo especificado cada una de las asignaturas y el material que van a usar en cada una de las actividades ya pero esos detalles más simples lo podemos ver con las educadoras el día de mañana ¿les parece? todo lo que tiene que ver con lista de materiales ¿ya? ah y había otra consulta que preguntaba un apoderado decía ¿qué pasó con los materiales del año anterior? ¿ya? se llamó a los apoderados el año pasado para que vinieran a retirar materiales aún tenemos varias bolsitas en bodega así que pueden venir se acercan le avisan a Santita adelante en secretaría y buscamos sus materiales para hacer la entrega de ellos eso en el caso de educación parvularia para que en educación básica los útiles de los estudiantes que quedaron aquí o los materiales más bien quedaron con el curso y ya importaban el trapazo a su nueva sala y hay mucho material así por eso mismo pedimos muy poco este año porque todas sus cartulinas y sus gómez están aquí hay muy poco que se pidió para el 2021 está todo aquí en el colegio y se va a seguir utilizando qué ver quizás para confirmar porque preguntaron pero no sé en qué momento la presentación el primer ciclo cómo será el horario de colación el tiempo el no sin claridad tendrá el horario de colación el primer ciclo explicar la diferencia claro repetir lo que recién vimos en que el primero y el segundo se va a tratar más como educación parvularia en que van a poder comer su colación unos cinco minutos antes de salir al recreo dentro de la sala y ahí salen al recreo y luego de tercero básico hacia arriba comen su colación dentro o sea afuera en los patios en el recreo quizás también aquí enfatizaron que no es colación que los profesores en este caso van a llevar los estudiantes desde la sala al patio que les corresponde no es como antes se abre la puerta y aparten todos sino que nos vamos todos juntitos para que vayan al patio que les corresponde y sean entregados a los funcionarios responsables de hacer funcionar ese recreo en ese espacio y asegurar el distanciamiento mientras coman o mientras juegan etcétera Acá había otra pregunta ¿Qué pasa si yo opté por online y en abril quiero cambiarme a presencial? Toda la comunicación con respecto a los cambios idealmente hacernos llegar a nosotras las directoras ¿cierto? En mi caso Alejandra, Barsé, Gede o Carolina Básica Gede y Carolina en media sobre el cambio ¿ya? Porque nosotros tenemos que de acuerdo a eso recuerden que la foro de nuestra sala es de 15 minutos Sí, aquí quisiera enfatizar que no pueden si han optado por ejemplo ahora a venir virtualmente y mañana cambian de parecer no pueden simplemente llegar es súper importante hablar con su directora para que no tengamos que decirle cuando llegan sabes que no hay aforo tiene que volver a su casa te toca mañana le de editar todo eso así que si durante este mes hay alguna solicitud para cambiar a venir presencialmente solicita con dirección para que podamos ver la disponibilidad y la coordinación y de igual manera a fines de marzo lo más probable es que vamos a volver a aplicar esta encuesta para que masivamente si hay más personas que les gustaría cambiar igual tengan la libertad de hacerlo ya esto no es permanente es flexible y va a ir cambiando de acuerdo a las condiciones también y obviamente lo que cada familia quiere realizar con su hijo Dos preguntas más que tenemos una indica en algún momento se obligará a clases presenciales eso es determinado por el ministro y en este caso el ministerio da la opción de que sea voluntario y flexible obligatorio como decíamos nosotros sea presencial o virtual para pasar una asistencia no obligatorio en el sentido que los chicos deben venir porque dentro de los aforos que tenemos y lo han dicho las directoras es de solo 15 estudiantes por sala otra de las consultas que realizan los papás en varios de los ítems es a qué hora comienzan las clases a qué hora deben estar en la sala los alumnos por dar un ejemplo de enseñanza media de primero a cuarto medio su horario comienza a las 8 de la mañana en la aula por lo tanto ellos deberían comenzar a llegar desde 20 para la 8 a un cuarto para las 8 para el colegio qué pasa con aquellas familias que viene su hermano mayor de segundo medio y trae al más pequeño que es de octavo de séptimo o un curso inferior que entra a las 8 de la mañana por ejemplo ingresan con el hermano que tiene el ingreso más temprano al colegio ellos deben dirigirse a su sala de clase y mantenerse en el puesto que corresponde mientras sus compañeros vienen ingresos y ahí porque me imagino que hay algunos papás de los más chiquititos que consulten y quién va a estar con ellos vamos a estar todos con ellos ya todos los profesores los inspectores los profesores flotantes yo misma todos ahí vigilando la sala y acompañando en los pasillos mientras van llegando nuestros alumnos a su sala sea en su mismo horario o que llegaron un poco antes vamos a estar ahí con ellos acompañando si eventualmente un miembro de la familia tiene PCR positivo se suspende la clase presencial de ese grupo mister quiero responder tú gracias oye primero muchas gracias por las preguntas yo creo que tenemos para conversar mucho además que yo creo que esta es una conversación de familia también creo que es también una cuestión que muchas veces con amigos con otras familias mandamos o no mandamos a nuestro hijo algunos plantean cuando todos los profesores estén vacunados otros no hay que mandarlos los niños quieren bueno en el caso primero nosotros estamos trabajando y por eso es importante lo que decían las directoras de que estamos trabajando lo que se llaman células es decir grupos cerrados de estudiantes porque eso nos permite hacer clasabilidad por ende si usted o uno papá dice sabes que mi hijo nos lo manda ir al colegio y además supe que mi hijo está con contagio tiene confirmado este virus nosotros lo que se hace se aísla la selva del grupo de estudiantes eso es lo que se avisa como una medida preventiva de cuarentena y se trabajaría con otro grupo entonces para hacer que bajar eso en el caso de los confirmados en el caso por ejemplo que mi hijo fue a visitar a su abuelita y su abuelita estuvo con salió positivo en COVID y yo estoy entonces en contacto estrecho se hace en la que de igual a la cuarentena es tan solo el niño que estuvo con la persona con COVID no por el contacto estrecho manteniendo distancia y se hace observación del grupo celular pero no se suspende ese trabajo y así se va trabajando también contarles y no lo hemos dicho fuera de todas estas decisiones también nosotros contamos con un equipo en la oficina central que también cualquier levantamiento de inquietud nosotros tenemos que también llevarlo para hacer el diseñamiento mucho más adecuado sobre suspensión o no suspensión de clases para un nivel para un curso o para todo el colegio con igual manera también comunicarnos con la entidad de salud que nos corresponde en este caso nosotros el consultorio de Antenovara es importante y aquí yo les pido que yo entiendo que algunas familias puedan sentir vergüenza o temor de comentar sabes que me está con contacto que lo comuniquen por favor con nosotros con su profesora jefe con la directora de estudio para nosotros poder hacer el acompañamiento aquí es responsable de todo que podamos cuidar a nuestros estudiantes y en eso si es que alguien está con contagio por favor avísenos y nosotros ahí trabajaremos sigilosamente la información pero en cuidado del curso o del nivel o incluso del colegio hay rutinas hay rutinas hay rutinas de limpieza que cada vez que uno sale en el recreo se hace una limpieza y al final de la clase a las 2 de la tarde empieza un proceso de sanitización todos los días del colegio por eso es importante que luego de las 2 se puedan retirar los estudiantes para poder ir sanitizando la sala y los espacios Carolina otra de las preguntas que están en el chat es los grupos presenciales son de lunes al viernes o inician otro día a la semana nosotros hay una diferencia entre los cursos debido a las encuentras que se realizaron en algunos cursos vamos a tener solo un grupo presencial por lo tanto ese grupo va a poder venir toda la semana pero tenemos otros cursos en donde vamos a tener dos grupos en forma presencial y estos se van a ir alternando según el calendario que se envió hace un tiempo atrás cuando enviamos los horarios pero no se preocupen que toda esta información va a ser enviada mañana por los profesores jefes y los profesores jefes también lo van a conversar con los chicos en su reunión a las 10 de la mañana cuando ellos tengan su home house Miss Carolina yo soy un apoderado que no entendió nada disculpen Miss Carolina yo estoy sobreocupado estoy lleno de pégate de trabajo tengo mis hijos por acá y primera cosa voy a hacer preguntas básicas pero quiero que usted me ayude o mi Alejandra estoy obligado a mandar a mi hijo al colegio y nosotros si ustedes se inscribieron en forma presencial no necesariamente están obligados a mandarlo si hay un día que ustedes no lo voy a mandar o ahora no estoy tan seguro no hay inconveniente en eso lo que sí es importante es que nos puedan informar qué pasa por qué no viene el estudiante para poder hacer un seguimiento Miss Carolina otra pregunta que me cae duda el colegio tiene el permiso para funcionar ¿verdad? sí tenemos todos los permisos el ministerio incluso sabe y está al tanto que somos el primer colegio en abril y también está muy expectante igual que lo ha apoderado nuestro estudiante y nuestros profesores ya Miss Carolina entonces si yo no mando a mi hijo o mi hija al colegio puedo seguir las clases de forma paralela vía online vía TIS ¿verdad? sí la idea es que si alguno de nuestros estudiantes está enfermo y no puede venir al colegio ni en forma presencial ni online se debe justificar su inasistencia igual como lo realizaríamos en un formato normal o como lo hicimos el año pasado ¿por qué? porque nosotros hacemos seguimiento a nuestros estudiantes para saber qué ocurre con ellos qué pasó etcétera incluso en algunos casos fuimos a las casas a ver cómo estaban es verdad fuimos los dos me acuerdo muy bien a visitar casas Miss Keder si me ayuda no tengo idea del libro virtual ¿qué pasa con los libros virtuales? porque no me dieron libros para mi hijo entonces ¿qué hago? ¿cómo puedo acompañarlo? ¿cómo puedo saber más del libro? sí aquí pronto en marzo vamos a estar reenviando esa información porque si bien Santillana se envió el año pasado muy honestamente ni yo me recuerdo cómo entrar a la plataforma en este momento ya yo sé que todos andábamos nadando en claves y páginas etcétera así que no se preocupen se va a reenviar la página el usuario del estudiante la clave para que puedan ingresar a la página que vamos a estar utilizando desde el hogar y también a veces ni siquiera es necesario que entren los estudiantes sino que los profesores entrarán y lo proyecten para los niños y con eso es suficiente pero todo eso se va a reenviar a los correos de los apoderados gracias mía Alejandra yo estoy nervioso por mandar a mi hijo al colegio y él también está un poquito nervioso ¿qué pasa si está nervioso? ¿va a ir alguien que va a estar atento? porque ya está bien que yo sé que mucha gente va a estar atenta que use la maquillaje correctamente que no estén toqueteando las cosas pero si está un poco asustado ¿qué va a pasar ahí mía Alejandra? la verdad es que nosotros está el equipo de educador a cierto preparado y hay una serie de material también que se ha trabajado a nivel de red ya para trabajar con los niños sobre todo estas dos primeras semanas lo importante es el autocuidado hay cuentos hay cápsulas ya y fuertemente el tema sobre todo del apego y que el niño a cierto venga contento al colegio tenemos muchos papás jóvenes cierto aprensivos cierto o que se van a sentir inseguros pero sabemos que hay un periodo de adaptación van a dejar a sus niños las educadoras nos van a recibir en la puerta y si obviamente vemos que se encuentra muy triste o quiere llorar o hay que tenemos que respetar el periodo de cada uno de los niños y los llamaremos por teléfono para que los vengan a retirar tenemos que respetar el periodo de adaptación de cada uno de los niños no podemos pretender que todos quieran quedarse felices y contentos en educación parvularia de las 8 o la 1 de la tarde así que ahí tenemos que ir viendo la realidad de cada uno de los niños Alejandra perdón y Géder hay una pregunta que se repite con respecto a los libros que van a entregar ustedes como material de apoyo y las agendas para los estudiantes que van a estar en formato online ¿cómo se puede hacer para que los papás lo puedan retirar? sí cuando tenemos todo listo les vamos a avisar ya obviamente los presenciales se entregan no más pero lo demás al igual que hicimos el año pasado se va a citar tal fecha en tal horario con tales apellidos para evitar la aglomeración o tales cursos se pueden acercar a retirar sus textos institucionales y su agenda pero ahí lo vamos a ir informando en este momento paso a paso ¿verdad? pero ya se va a informar los horarios y las fechas de cada curso hay varias consultas con respecto a la vacunación de los profesores y si nos han dado facilidades para asistir a esta vacunación la verdad es que sí varios de nosotros ya estamos vacunados y tenemos todas las facilidades del mundo tenemos que respetarse los calendarios los calendarios cierto que varían un poco día a día pero varios ya están con la primera dosis a lo menos así que importante mencionar Otra de las preguntas que se encuentran en la plataforma es cuando ingresan los chicos de forma presencial el día jueves ingresa mi enseñanza media el séptimo o cuarto medio los primeros en ingresar el día jueves por lo tanto de primero a cuarto medio deberían estar antes de las ocho de la mañana para hacer el protocolo de ingreso séptimo y octavo deberían llegar después de las ocho para hacer su protocolo de ingreso claro está que si vienen con su hermano o llegan antes porque los papás los pasan a dejar antes de ir a trabajar no hay problemas que puedan ingresar siempre cuando se cumpla con el protocolo de ingreso el día viernes ingresa de sexto a segundo básico y el día lunes ya podríamos decir que va a estar todo el colegio funcionando porque se incorpora primero básico y educación parvular hay quizás solamente recordar ya lo dijimos pero lo voy a repetir que por esta semana y la próxima semana solamente tendremos la clase presencial sincrónica de la mañana con las tardes libre y las clases de las tardes que son asincrónicas tareas por realizar una casa empiezan el 8 de marzo gracias si es que yo tengo problemas con el correo porque no me ha llegado o aún me falta ¿cómo lo puedo hacer mismo? con su profe jefe o con su directora de estudios pueden mandar el correo y ahí vamos a buscar los apoyos para arreglar el problema que tengan con su correo muchas gracias les queremos recordar que toda esta información va a estar subida a la plataforma métanse a la página web de nuestro colegio hay mucha información que se puedan inscribir los correos también ya ha pasado una hora de nuestra conversación queremos de verdad agradecerles sus preguntas nos ayudan mucho porque hemos pensado hemos pensado cómo abrir las puertas del colegio y cómo iniciar nuestras clases presenciales y online no podemos olvidar que tenemos un mundo entero de estudiantes que está tanto presencial como online no estamos únicamente focalizados en lo presencial sino también en lo online y las preguntas que ustedes nos hacen nos ayudan a purificar nuestros protocolos a revisarlos y lo que hemos estado haciendo todos estos días así que cualquier duda por favor háganse saber a su profesor o a su mister o a su miss al 3D estudio o si no a mí mismo nos vemos el jueves no sé si hay otra pregunta míster me gustaría mencionar Antonella Frioli dice agradezco todo el despliegue información y cercanía de todos y cada uno juntos haremos que este año sea tranquilo para ustedes y para nosotros la carga la tendremos que arreglar en el camino saludos gracias gracias mira gracias mamá gracias Antonella a ver no ha sido un tiempo fácil yo se les digo el año pasado me hubiera gustado verlo a muchos de ustedes hemos conversado con los profesores mucho hubo profesores que les fue muy difícil en el inicio desde aprender una nueva tecnología nosotros somos educadores y aprendimos a hacerlo presencial y hemos tenido que aprender esto pero de verdad yo me siento tremendamente orgulloso de acompañar y liderar un equipo docente y administrativo que sacó muy bien la cara ustedes bien saben que fuimos uno de los colegios que más tempranamente pudimos empezar con la movida online fuimos un colegio que ofertó mucho en el tema académico y también en otras áreas y eso queremos seguir haciendo este año ciertamente hay cosas que hay que ir mejorando hay cargas que hay que ir creciendo pero estamos tratando de disminuir la máxima carga ¿por qué? porque en esa carga están sus hijos nuestros estudiantes y eso queremos hacerlo que sea con calidad que sea motivacional que los chicos tengan sentido de aprendizaje nosotros nos sorprendimos creíamos que era imposible aprender y se aprende tanto de manera tradicional como de manera bilingüe bueno una noticia que a favor somos hoy día parte de la red Cambio que es una tremenda noticia en medio de la pandemia ser el único colegio de toda la región que pertenece a la red Cambio que eso también lo veremos en otro momento bueno papás mamás un abrazo mis Gede mis Alejandra mis Carolina muchas gracias por ser conectadas tenemos tiempo de familia ahora ya me están mirando medio feo acá en la casa Alejandra pásalo bien Alejandra estuvo recién de cumpleaños acaba de cumplir veinticuatro años hace poco así que le pueden dar su saludo estos días estimamos papás cualquier cosa necesidad juan.varas arroba colegiopumado.cl están las directoras disponibles no somos el mejor colegio tal vez para los CIS queremos hacer el mejor colegio para sus hijos y hacemos todo el esfuerzo para ser el mejor nosotros y cualquier cosa nos comunicamos acá nos vemos el jueves nos vemos el viernes nos vemos el lunes sea de manera virtual sea de manera presencial tengan un muy buen descanso junto a sus familias estamos muy emocionados y entusiasmados de recibirnos mutuamente y hagamos que este sea un tremendo año con nuestro colegio Pumau muchas gracias chao a todos adiós